Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy María Antonia Crevillé, soy profesora de terapias reflejas y energéticas y una de ellas es la terapia SuYok. En una serie de vídeos te voy a ir mostrando una localización más precisa de los sistemas del cuerpo dentro de uno de los sistemas de correspondencia de la técnica SuYok, que es el sistema estándar. El sistema estándar es el que todo el cuerpo se refleja en cada mano y en cada pie. Entonces nos vamos a centrar en la mano. Te voy a ir mostrando los diferentes sistemas en la mano. En este primer vídeo vamos a comenzar con el sistema nervioso. El sistema nervioso lo cubre todo, llega a todas las partes del cuerpo y bueno, pues es muy importante que lo trabajemos porque va a estar como implicado en casi todo lo que pase en el cuerpo. Entonces nos va a servir muy bien o para trabajarlo porque algo pasa ahí o también como un punto auxiliar. Y aquí vemos la anatomía de ese sistema nervioso. Bueno, como el esqueleto, digamos. A nivel estructural, el sistema nervioso se divide entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central engloba lo que llamamos el encéfalo, que estaría dentro de la cabeza, sería esto, sería cerebro, cerebelo, que está por aquí abajo, debajo de uno de los lóbulos del cerebro que es el occipital. El cerebro se quedaría aquí en la parte de abajo y el tronco del encéfalo o tallo cerebral, que partiría como desde aquí, es como casi desde el centro del encéfalo y baja hasta la primera cervical, primera vértebra cérvica. Y a partir de ahí ya comienza la médula y la médula va como por dentro de la columna vertebral y baja hasta la primera y segunda lumbar. Luego ya sigue con unos plesos que ya se van ramificando. Entonces, el sistema nervioso periférico serían todos los nervios que salen por una parte, los que emergen del tronco del encéfalo, por aquí van a salir, van a emerger los 12 pares de nervios craneales. Y luego a lo largo de la médula, y ya por aquí también baja para completar lo que es el pleso lumbosacro, ya serían los nervios periféricos, que ya inerva el resto del cuerpo. Y además, hay un punto que, bueno, realmente yo no lo he visto en ningún mapa del suyo, que es el plexo solar. Quizás porque yo vengo de la reflexología y en reflexología el plexo solar es tan importante, pues también quiero incluirlo aquí, que se puede trabajar perfectamente en el mapa de correspondencia del suyo y que nos va a venir maravillosamente ante cualquier impacto emocional o estrés o cualquier cosa. El pleso solar sería lo que llamamos la boca del estómago, eso es cuando decimos se nos cierra la boca del estómago, tenemos ahí un nudo, ahí tendríamos el pleso solar. El pleso solar es una combinación, en realidad la inervación es como si fuese una red de fibras nerviosas que pertenecen al sistema nervioso autónomo, donde, vamos, aquí no tenemos ningún tipo de intervención de nuestra voluntad, va por su cuenta. Entonces, en ese sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, lo que es el simpático, que es el de activación, y el parasimpático, o sea, que como equilibra a tanta activación y es como el de relajación. ¿Vale? Pues en el pleso solar es una combinación de fibras de ambos sistemas y que va a inervar principalmente todo lo que son las vísceras abdominales. Entonces, muy, muy importante ese punto para trabajar. Así que, vamos a ver, ¿dónde lo localizaríamos en la mano el sistema nervioso? El encéfalo, hemos dicho que quedaba dentro de la cabeza. Dentro del sistema estándar, la cabeza está situada en la falange distal del pulgar. Entonces, el cerebro, por la parte yin, que es como, bueno, por la parte de la yema, la parte superior de la yema, aquí localizaríamos, pues, a nivel del óvulo frontal. Y luego ya el resto del cerebro ya quedaría en la parte yang o lo que es la parte de la uña. Aquí quedaría el cerebro. Luego, por debajo del cerebro está el cerebelo, que es también, pues, una, después del cerebro, es la porción más grande del encéfalo. Y quedaría aquí, como por debajo. O sea, que es como, más o menos como hacia la mitad, de la mitad para abajo, de lo que es la distancia entre la base de la uña y la articulación. ¿Vale? Entonces, se trabajaría esa zona. El cerebelo es muy importante, bueno, todas las zonas son muy importantes, pero que está relacionado con lo que es la coordinación de la actividad muscular, con el tono muscular, con el equilibrio. Entonces, cualquier problema a nivel de movimiento y de equilibrio, pues, es una zona que, bueno, pues, que va a venir muy bien el que se trabaje también. Y el tronco del encéfalo, pues, sería, yo lo trabajaría como desde la base de la uña hasta la articulación. Porque ya sabemos que a partir de la articulación es cuando comienzan ya las cervicales. Entonces, se trabajaría, o sea, todo, ¿no?, como esta línea. Y el tronco del encéfalo también es muy importante porque aquí es donde están los centros vitales. Esos centros reflejos relacionados con el hambre, la sed, la respiración, la frecuencia cardíaca. Y, además, pues, porque es de donde parten los 12 pares de nervios craneales, como son el olfatorio, el facial, el trigémino, el auditivo, vestíbulo coclear, el nervio vago, con la gran importancia que tiene el nervio vago. Entonces, esos 12 pares de nervios craneales parten del tronco del encéfalo. Con lo cual, cualquier problema que haya en alguno de estos, bueno, que comprometa alguno de estos nervios, pues, también sería un punto a trabajar. Y ya luego, a partir de las cervicales, ya se trabajaría la medula, ¿vale? Entonces, ya se trabajaría, pues, todo lo que es el recorrido de la columna, ¿no? Cervicales, dorsales, siguen aquí las dorsales y hasta las lumbares, ¿no? La primera, segunda lumbar. Aquí ya se trabajaría la médula. En esa imagen se puede ver, como a nivel de nervios espinales, ¿no? Cómo se ve la inervación de todo el cuerpo por todos esos nervios espinales, ¿no? Los que salen de la médula. Y cuando, por ejemplo, en otros vídeos, ¿no? Donde he comentado que uno de los puntos auxiliares que se puede utilizar cuando se trabaja ante un dolor o un problema en cualquier parte del cuerpo, uno de esos puntos es la columna. Pues, esa es la razón. Nos vamos al sistema nervioso periférico. O sea, si tienes un problema en el brazo, ¿qué decimos? Bueno, pues, vete a ver si a lo largo de las cervicales hay puntos dolorosos. Si tienes un problema en las piernas, bueno, pues, vete a nivel de lumbar sacro, porque ahí también va a haber alguna molestia, ¿no? Bueno, pues, en esto. Este es el mapa de los dermatomas. Y aquí sería, reflejaría, ¿no? Ese sistema nervioso periférico. Y aquí está el pleso solar. A ver, sabemos que una de las correspondencias del diafragma está aquí en las muñecas. Entonces, el plexo está justo por debajo. Entonces, si os miráis las manos, vais a ver que hay como un pequeño huequecillo. Yo sitúo el pleso solar ahí. Entonces, ante cualquier alteración y, bueno, la vida diaria, y más en esta circunstancia donde estamos, pues ya la tensión la llevamos puesta. Vale, pues un pequeño masaje. En ese punto nos viene de maravilla. También poner calor o también poner semillas, ¿vale? Se pueden poner en la tos, en la tos mano. Y desde luego nos va a ayudar bastante. Si estás viendo este vídeo y eres nuevo o nueva ante la técnica suyo, no sabes cómo los mapas generales, te invito a que te inscribas al curso gratuito de técnicas suyo. En la parte de abajo está la información, ¿no? Está el enlace de cómo inscribirte. Espero que os haya resultado interesante. Seguiré subiendo más vídeos de la localización en los otros sistemas. Así que si te ha gustado el vídeo, pues te agradecería que le dieras al like y, bueno, si lo deseas, te suscribas al canal y si le das además a la campanita, te irán notificando cada vez que yo suba un vídeo. Bueno, pues muchísimas gracias y un gran abrazo.